Una vez que transcurrió el acto mediante el cual José Rosa Saizpuro Torres rindió su informe legislativo y en realidad reeditó desde el punto de vista mediático su aspiración a obtener la candidatura del Partido Revolucionario Institucional al Gobierno del Estado, mi compañero José Lorenzo Fuentes tuvo oportunidad de platicar con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, con el señor Jorge Mead sobre el tema de los destapes anticipados al proceso sucesorio. Vamos con las partes más sustantivas de esta conversación. Estoy preparado para seguir sirviendo a Durango desde la más alta responsabilidad política de mi Estado. Si alguien trae una aspiración adelantada, pues es su visión, el reloj del partido no lo mueve nadie en sus aspiraciones. No claudicaré ante aquellos que quieran apartarme de la ruta que me ha trazado. El año siguiente para el Partido Revolucionario Institucional pudiera convertirse en el lugar del año de la victoria, tal vez en el año de la pesadilla. Los múltiples actores políticos que ya anuncian sus aspiraciones señalan que ya existen fracturas internas dentro de este partido. Tal vez no visibles, tal vez no externas, pero sí, demasiado evidentes. Jorge Mido Caranza, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, nos da su mensaje o su reflexión hacia este sentido de estas aspiraciones. Veamos qué es lo que nos comenta. Licenciado, ya se ven algunos destapes en el partido. Existen ya inquietudes de diferentes actores políticos, diferentes trayectorias, perfiles, rangos. Entre esta riqueza de candidaturas o de aspiraciones, ¿cómo la interpreta, cómo la ve el Partido Revolucionario Institucional en estos momentos? Con esta adecuación a nivel federal que se hizo, nos mandata a todos los que quieran participar en este estado, nos mandata al PRIismo y a todos los actores de todos los partidos, reitero, a que en el mes de diciembre se instale el proceso electoral. Y ahí también señala que las precampañas para los actores de los partidos políticos serán hasta ese momento. Entonces me parece que todo lo que puede haber anterior son actividades de responsabilidad personal de cada actor político y de cualquier partido político. El PRI, el Comité Nacional del Partido que nos toca hoy a estar aquí en Durango representando, pues no tiene más que observar esta figura legal que, insisto, es para todos y que esa es nuestra referencia en cualquier sentido. Sin embargo, no está de más sin empobreza tampoco el que actores ya se manifiesten, puesto que no hagan actividad o no hagan proselitismo, pero ya externar una opinión o una aspiración. ¿Se están adelantando a los tiempos? ¿Están en contra de estas figuras del que se mueve la foto no sale? ¿Cómo lo toma este otro ángulo político? Más allá de ese expresión, reitero, no podemos dejar de observar que la ley nos señala con claridad cuáles son los actos de campaña anticipados. Y yo creo que todo esto hay que verlo con una gran riqueza y con un gran compromiso. Estamos ante una nueva legislación que los mexicanos a nivel FEAR nos dimos y a nivel local se dio los duranguenses. Entonces yo creo que no se puede estar a medias o la ley se observa o no se observa, ¿verdad? Entonces en ese sentido el PRI es muy respetuoso, ha sido muy cuidadoso de estas formas. Y de cualquier partido político, cualquier actor que realice cualquier tipo de manifestación, nosotros la respetamos. Nadie está por encima del partido. ¿En qué medida van a ejercer este señalamiento por parte de tanto el Comité Estatal como el Nacional? Nadie está por encima del partido. No es un señalamiento, es una definición del partido. Que hemos cogido todos los PRIistas, que hemos aprendido que es válida las aspiraciones, que son válidas los proyectos personales, pero que estos no pueden desbordar al partido. La unidad que hemos tenido, que Beatriz Párez de la Nación ha convocado, nos ha demostrado que sí se puede llegar a los acuerdos, que sí podemos platicar intensamente, que no renunciamos a tener mecanismos distintos de candidatos, pero que en el marco de decir mi compromiso y por encima de todo está el partido, nos ha dado triunfos. Hoy somos mayoría en la Cámara de Diputados, ganamos el mayor número de elecciones en los municipios en las gobernaturas. Entonces yo creo que no hay en ese un debate más que resultados. Yo creo que los militantes del PRI no pueden renunciar a esta posibilidad de llegar a los acuerdos. Entonces yo quisiera decirle que todos los que quieren aspirar, pues todos son del partido, los que son militantes, conocen al partido, conocen sus reglas, sus tiempos, sus momentos, y no habrá ninguna sorpresa que dar, simplemente adecuarse a los mecanismos. Si alguien trae una aspiración adelantada, posee su visión, el reloj del partido no lo mueve nadie en sus aspiraciones. ¿Esa estructura no se podría tambalear ante una alianza antipri? No, y bueno, yo creo que la estructura del partido está muy sólida en sus principios. Cuando me habla usted de un escenario distinto... Ninguna elección es igual. Vamos, yo estoy hablando del tema interno del partido. Usted me está hablando de una elección ya hacia afuera. ¿Tampoco las elecciones internas tampoco son iguales? Estoy en eso, estamos convencidos de eso. Y yo ya hay un partido organizado, en Durango y a nivel nacional, con un marco legal que se modificó para todos los partidos, y un marco interno del PRI que también se dio. El PRI tiene sus modos de tener candidatos, que a nivel nacional la militancia avaló en su última asamblea, y todos son democráticos. Pero no confundamos disciplina con sumisión. Disciplina, obediencia, estatuto o sumisión. Yo creo que quienes somos PRIistas nos queda muy claro lo que es la historia del partido. No tenemos confusión en eso. No hay que estar... La aleatía del partido se da, no se regatea. Y hay hombres y mujeres que del partido han tenido todo. Y todo es todo. Entonces yo creo que en el marco de que ellos han tenido todas las oportunidades, y que su propia carrera política nos dicen, han sido todo esto, pues son los más comprometidos y los más obligados a ser leales con el partido, porque han tenido todo. Y no se valdría que cuando me dan a mí y me toca, soy leal y soy disciplinado. Y cuando no me toca o no me corresponde, entonces confundo la dignidad del partido. Si el partido les ha dado todo, también les puede quitar todo. Ese fue un mensaje claro que dejó Mido Caranza. En esos momentos, quien se adelante, quien anuncie, quien diga que quiere ser aspirante a gobernador, está incurriendo en una falta. Tal vez no estatutaria, tal vez no legal, tal vez tampoco jurídica. Más bien sería de gratitud hacia el partido. El partido que les ha dado todo. Y por supuesto que no podía faltar la imagen que a través de su ojo crítico registró nuestro compañero Manuel Dávila de El Acto Político encabezado por el diputado federal Rosas Aispuro. Vamos con este trabajo interesante de Manuel Dávila. Un informe que dejó muchas interrogantes. Una gran concurrencia se apreció en el tan anunciado y por algunos esperado informe de actividades legislativas del diputado federal José Rosas Aispuro Torres. Una gran manta y él mismo en persona le dieron la bienvenida a todos y cada uno de los asistentes entre los cuales se destacaron algunos priistas distinguidos como el exgobernador Ángel Sergio Guerrero Mier y su esposa. Así como por algunos priistas que algunos podrían llamar disidentes. Sería larga la lista de personalidades que asistieron a tan relevante evento. Esperando que puedan reconocerlos solo diré que estuvieron autoridades municipales, legislativas, federales y locales, eclesiásticas y educativas sin que pudieran faltar los representantes de los diferentes sectores del partido tricolor. Todo parecía cumplir con las formalidades de un informe común. Incluso las porras de Guille calificaron con un 10 la gestión del legislador oriundo de Tamazula. Pero en algunas frases textuales es cuando surgen las preguntas que hacen pensar a más de uno ¿Qué nos espera? Y así lo dijo. Tengo los pies sobre la tierra y el ánimo encendido para luchar por lo que creo, por lo que veo y por lo que siento. Respeto las formas políticas que impone el partido al que pertenezco, pero no se debe confundir la disciplina con la sumisión. Estoy preparado para seguir sirviendo a Durango desde la más alta responsabilidad política del Estado. Los partidos políticos tienen el deber de practicar la democracia al interior de su organización para desterrar las viejas prácticas del dedazo. Estoy seguro que mi partido habrá de abrir un juego limpio en el cual participen los aspirantes a ser postulados a cargo de elección popular, privilegiando el valor de la militancia. Solo así, con transparencia, se estará más cerca del triunfo en las urnas electorales. Y las incógnitas surgen. ¿Realmente era su propósito informar sobre sus actividades legislativas? ¿Qué significado tienen algunas ausencias de personajes importantes de su partido? ¿Esto delimita los bandos? ¿Este es su destape definitivo? ¿Realmente conservará los pies en el suelo o le ganará el fuego que lleva en el pecho? ¿Su partido lo ve realmente preparado para servir a Durango desde la gobernatura y tomará en cuenta su militancia? ¿Respetará las formas políticas de su partido a pesar de que no le favorezcan? ¿De quién es el dedo al que se refiere? ¿O es un dedo sin dueño? ¿Esto es el anuncio de una fisura o grieta en el PRI? ¿Con este evento delimitamos bandos? En pocas preguntas, ¿José Rosa Saisturo le hará sombra a su partido en el próximo proceso electoral? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!